Golpes en el coche. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por la carretera hacia un pequeño pueblo, cuando el coche se les abrió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado, de un centro penitenciario cercano a un pequeño pueblo, y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza, para mirar que provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo, con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Si te gustó el video, sígueme para más, y suscríbete a mi canal de YouTube, donde subo más contenido así, si te interesa lo encontrarás en la descripción de esta cuenta.